Traigo el alma enamorada Yo le canto al rey de reyes por su gracia y a salvo soy Por su gran misericordia mis pecados ella borró Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Jesús es mi amigo y como él no hay otro Permíteme presentarte a Jesús, mi Cristo y mi Salvador Quien por ti y por mi murió Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su hijo un ingénito Para que todo aquel que me crea no se pierda más tenga vida eterna Para que puedas ser salvo tienes que buscarle a él Búscale las escrituras en San Juan 3.16 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Yo siempre ando con mi Cristo, mi Jesús, amigo fiel A mi lado siempre viene cubriéndome de Satán Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Jesús es mi amigo y como él no hay otro Permíteme presentarte a Jesús, mi Cristo y mi Salvador ¿Quién por ti y por mi murió?